Para el PSOE hay filtraciones y filtraciones. Los socialistas ponen ahora el grito en el cielo porque se haya conocido la imputación de la esposa del presidente. Con una doble vara de medir, doble vara de medir, lo que vale para el PP es Casus Belli para los socialistas. El PSOE se muestra indignado ante lo que considera una filtración de la decisión que ha tomado el juez que investiga la causa que afecta a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, de llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes socialistas dicen sentir indignación ante la filtración de llamar a declarar a Begoña Gómez con un mierda antelación que se ha producido este martes, y sostienen que pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral, por las elecciones europeas que se llevan a cabo este domingo 9 de junio. En la misma línea, reprochan que esta decisión del juez se lleva a cabo antes de escuchar otras declaraciones, a pesar del informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil ya cinco días de unas elecciones, según reprochan. El PSOE señala además que esta causa se inicia por una denuncia falsa de una organización ultraderechista, como Manos Limpias en la que, como única prueba se aportaban enlaces a pseudomedios digitales, con una colección de bulos e informaciones sin contrastar que desmonta el informe de la UCO.